Hola, hola. Un gran gusto saludarlos como siempre. Vamos a destapar mi té del día. Y bueno, qué maravilla estar nuevamente con ustedes. Me encantaría que cuando se vayan uniendo a esta transmisión, ojalá me saluden, ojalá le digan a su sistema, bueno, vamos a concentrarnos acá por unos minutillos, vamos a prestarle atención a esto porque aquí hay algo de beneficio. Y una de las formas de hacer eso, de darle una clara instrucción a todo tu sistema es comentando, saludando, haciendo algo activamente en este video. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega y tengo el gusto de dedicarme al tema de coaching de transformación de potencial humano y compartir este tipo de información, de herramientas, de además empoderar y guiar a otros que quieren hacer algo similar, ya sea como coaches profesionales o ya sea como coaches profesionales o como complemento a su actividad, a lo que se dedican. Entonces, ese es mi gran gusto y para eso estamos acá. Y ahora, si quieres compartir, si quieres mejor, si quieres aprovechar herramientas de coaching que te pueden servir en tu vida ahora mismo, tenemos un taller virtual totalmente gratis al aire. Son casi dos horas llenas de contenido sobre cómo cerrar ciclos limitantes y crear la vida que quieres, crear el resto del año que quieres. Puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash gran vida para que aproveches este taller virtual que tenemos totalmente gratis y a tu disposición para que lo aproveches. Y bueno, a medida que se vayan uniendo, igual, si lo ves diferido, igual deja tu comentario, deja tu saludo, deja tu me gusta, comparte. Es bueno generar esa interacción intencional para ayudarle a tu cerebro a que se concentre. Entonces, bueno, qué gusto saludarlos. Hola, Gina Marcela, qué gusto. Hola, Guillermo Porto, qué gusto. Qué gusto, gracias. Gracias a ti por decirlo también. Qué gusto verlos que ya se van conectando y van saludando. Bueno, nosotros somos relativamente nuevos en Facebook, que entonces cada vez me gusta más ver que esto va tomando cada vez más y más fuerza como muchas cosas en la vida que funcionan como un cultivo, que no va poniendo la semillita y después sigue consistentemente, consistentemente cuidándola, nutriéndola para que vaya creciendo. Y así funcionan muchas cosas y para nosotros una de estas es el poder llegarles a ustedes de esta manera. Entonces, por eso es tan importante el que nos dejen saber que están acá para saber que esto les está llegando, que funciona y que vale la pena, que vale la pena seguir haciéndolo. Gina, qué bueno, lo máximo del taller, más que recomendado. Muchas gracias, qué gusto que te guste. www.cursosparacouching.com slash gran vida, taller virtual totalmente gratis sobre cómo impulsar tu vida, tus sueños y dejar atrás esos ciclos limitantes. Y bueno, hoy daba el título de este en vivo acerca de los arquetipos. Yo no sé qué tanto todo el mundo conoce o ha trabajado con el tema de arquetipos. Yo no voy a profundizar mucho en ellos porque, digamos que para mí las cosas, las herramientas que podemos ir conociendo o ir usando en la vida, su valor depende de qué tanto me funcionan, qué tanto me ayudan a tener una vida de mayor plenitud, de mayor bienestar. Y también qué tanto es sostenible su impacto en nuestra vida. ¿De acuerdo? Gracias, como me encanta que me saluden. Hola Raiza, hola Rosaura, qué gusto. Entonces, fíjense que cuando yo aprendí el tema de arquetipos en su momento, en algo de las técnicas y demás tipos de coaching que hacía anteriormente, uno de los, de lo que salió a relucir con lo del arquetipos era que, puedo estar equivocada, no me tomen, no me tomen la palabra en esto, que fue un concepto con el que Carl Jung, uno de los, de los padres de la psicología moderna, empezó a utilizar. Entonces, era como esas personas, a los arquetipos simplemente eran esas personas que tenían ciertas características con las cuales las personas se podían identificar. Entonces, estaba el arquetipo de la diosa, el arquetipo del guerrero, el arquetipo de, bueno, hay un montón y cada vez van creando más y más. ¿Y por qué traigo el tema a colación? Porque una de las cosas que sucede, que nosotros encontramos muy comúnmente cuando las personas llegan a hacer nuestros programas, es que traen toda una bolsa de herramientas que han ido adquiriendo, en las cuales han ido invirtiendo con la mejor intención, con el mejor propósito de disparar su vida, pero también de ayudar a otros. Y eso me parece a mí fabuloso y yo era una de ellas. Era el tema de, ven, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? Porque quiero hacer la diferencia, ya sea desde el liderazgo, ya sea en mi familia, ya sea como en mi cambio de profesión cuando me convertí en coach. Entonces, el tema es que uno se va llenando como si tuviera esas maletas, esas morrales que va llenando y llenando y llenando. Y a mí me llamó mucho la atención el tema arquetipos porque algo de lo que me, de lo que yo veía que tenía impacto en las personas, era que si yo, por ejemplo, me identifico con ciertas características de alguien que me dice, ah, si te identificas es porque tú eres este tipo de persona o esto te sirve para, uno siente como un alivio. Entonces, es como, ah, es que yo soy así o esto me ocurre porque, ah, porque mira, porque soy el guerrero, porque soy el XX. Entonces, yo decía, es bien interesante porque de alguna u otra forma es como si estuviésemos buscando en nuestra vida algo que nos diga que no estamos tan mal como creemos, que no hay algo mal en nosotros como podemos creer y que esas cosas o defectos o demás son normales. Y eso nos da un gran alivio. Ahora, lo que me empecé a dar cuenta es que cuando tenemos esa definición es como cuando tenemos un diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, ah, yo soy esto y empezamos a crear ciertas etiquetas. Ahora, la ventaja, como digo, es que le da uno un alivio. Es como cuando, yo no sé si, cuando va uno al médico, no sé si has tenido algunas cosas que uno no sabe qué carajos es lo que tiene mal porque no encuentra qué es lo que tiene mal y nadie lo encuentra. Entonces, uno va y le dice, no, es un dolor más o menos así. Y el médico le dice, ¿es así o te pasa aquí? Y uno, no, 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 no es eso, es como esto. Y uno no sabe ni cómo explicarlo. Y por fin, cuando uno llega a un médico que le dice, ah, lo sientes así y lo sientes medio agudo acá y te molestas cuando hace frío. Y digo, ay, sí, eso es lo que me ocurre. Y uno dice, ay, qué maravilla, por fin. Ese efecto es lo que tienen a veces muchas de las técnicas y en este caso el tema de los arquetipos. Entonces, es bien interesante porque uno entra en ese espejismo donde dice, ah, si esto es así, yo no estoy tan mal. Y si esto es así, a lo mejor hay una solución. Si alguien puede diagnosticarme el problema, quiere decir que, esa es la equivalencia que hacemos, quiere decir que, muy probablemente tiene la solución y cómo ayudarme. Entonces, lo que hacemos es como si, como facilitadores de transformación, como personas que queremos hacer la diferencia, incluso nuestra propia vida, entonces empezamos a llenarnos de un poco de cosas que su utilidad más grande es diagnosticarnos. Es el decirnos que está mal, pero sin una solución clara y concreta al respecto. Pero como sentimos esa sensación de alivio y esa equivalencia de, ah, si saben el problema, deben saber la solución, pues empezamos a llenar cada vez de más y más cosas. Entonces, yo encuentro muchísimos coaches, muchísimos terapeutas, facilitadores, que en su mejor intención, lo mismo que la tuve yo en su momento, especialmente para mí, empezó en el tema personal de, ah, necesito ahora aprender esto, ahora necesito aprender esto, otro, ah, mira, Pepito está hablando de bla, 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 esto también me sirve, esto, otro también. Y yo me acuerdo alguna vez que, en un tema diferente, alguien hablaba de la analogía, de si tú vas a escalar el Everest, por ejemplo, pareciera una buena idea llenarte de un pocotón de cosas porque a lo mejor las necesitas, o porque a lo mejor te van a servir para llegar más rápido o efectivamente llegar a la cima. Y la lógica, pensándolo así, es que imagínate que llenes una maleta de un pocotón de cosas por si acaso, o que pareciera que te van a servir. Eso, esa actitud y eso, es lo que te va a obstaculizar el subir, porque te vas a llenar de un pocotón de peso innecesario que no te va a permitir más. Es lo que te va a impedir que llegues. Entonces, entre más ligera sea la maleta, con lo que sabes que te sirve, mucho mejor. Entonces, ¿qué tanto hacemos eso en nuestra vida? ¿Qué tanto empezamos a llenarnos de un pocotón de cosas y de buenas ideas y de buenas teorías y de supuestas técnicas y de sistemas y de fórmulas y demás para apoyarnos, para crecer, para lograr mejores resultados, cuando lo más poderoso que tenemos, lo más efectivo, es mucho más sencillo en esa medida, porque a la vez es más profundo y es ese entendimiento de lo que eres y de cómo accesar, llamémoslo así, por decirlo de alguna forma, esas características. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en nuestro compartido? El ser humano tiene una característica que es fascinante y es que piensa. Es una característica increíble y experimenta lo que piensa y es tan constante que experimentemos lo que pensamos y es tan natural que no nos damos cuenta que eso es lo que está ocurriendo. A menos de que tengas un problema respiratorio, si no lo tienes o los días que no lo tienes, ¿qué tanto uno nota que estás respirando? ¿O qué tanto notas que estás parpadeando? Es algo que uno no tiende a notar. A menos de que le preste atención, dirija la tensión y ahora todos lo están pensando y dicen, ah, mira, parpadeo. Pero de resto, es algo tan natural que se da de manera tan obvia y estamos tan acostumbrados a ello que no nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Pero gracias a que parpadeamos, por ejemplo, ocurren muchas cosas. Tenemos los ojos lubricados, podemos efectivamente ver. Es interesante porque de la misma manera ocurre con nuestro funcionamiento. Y nuestro funcionamiento me refiero al funcionamiento psicológico, emocional, de comportamiento que tenemos los seres humanos. Que es tan obvio y tan natural que no nos damos cuenta. Y porque tenemos, nos han acostumbrado y hemos aprendido a decir, ah, cuando yo tenía esto, cuando yo estaba viviendo esta situación con esta situación o con esta persona, yo me sentí así. Quiere decir que es eso lo que me está haciendo sentir así. ¿Sí? Y empezamos a hacer una serie de conjeturas. Como por ejemplo, que es lo mismo, no sé si, no me acuerdo el nombre exacto, los datos exactos, pero de esos rituales que existían en ciertas culturas ya de hace siglos que, ah, para que el volcán no estalle, tenemos que sacrificar las mujeres vírgenes menores de 15 años. O tenemos que sacrificar al primer hijo varón de las familias. O XX. Y entonces, efectivamente, se sentía con algo de movimiento en el volcán. Dice, ah, hay que sacrificar a alguien. Y lo sacrificaban y el volcán no hacía nada. Ah, ¿sí ves? Está funcionando. ¿Sí ves? Entonces, uno llega a la misma conjetura de, ah, esto pasó, esto quiere decir esto. Ah, esa persona me miró mal, quiere decir, y yo me sentí de esta forma, quiere decir que cuando a mí la gente me hace algo, yo me siento de esta manera. y nosotros lo que hemos estado explorando es, ah, un momento, un minuto, no es una reacción causa-efecto así, porque no todas las veces que mi pareja me dice X o me hace Y o lo que sea, yo reacciono de la misma manera. No todas las veces que mi jefe o con esta persona yo reacciono así, un minuto. ¿Y por qué incluso cuando yo estoy sola o solo y estoy tranquilamente pensando en algo y de un momento a otro, pum, aparece un pensamiento en mi mente y me cambia el sentir ahí mismo. Nada cambió en mi exterior. ¿Qué cambió? Que lo que estaba ocurriendo en mi mente en ese momento cambió y mi experiencia, lo que yo llamo mi realidad, cambió. Entonces, yo puedo sentirme tranquila, neutral, en una situación que se supone es angustiante y puedo sentirme miserable en una situación que se supone que debería ser espectacular. Entonces, ah, eso quiere decir que mi experiencia se está generando y yo no la estoy generando, aclaremos eso, yo voluntariamente no la estoy generando y esto es importante ¿por qué? Porque las personas, si tú quieres ayudar a otros, si tú estás en la profesión o tienes la idea de ayudar a otros, es importantísimo que entendamos cómo funcionamos porque lo contrario y esto a mí parte de a veces me frustra porque yo fui, yo estuve en esa situación y también me entristece un poco, por ejemplo, hace poco llegaba una persona que, uno de nuestros coaches, compartía el caso de alguien que había llegado a buscar sus servicios y una de las razones era porque decía es que yo estoy cansada que cada vez que voy a que alguien me ayude, lo único que haga es juzgarme como si yo no estuviera poniendo o dando el suficiente esfuerzo para sentirme diferente, ya lo que yo decía es que nadie amanece ni yo amanecía, voy a deprimirme por gusto, voy a no pensar positivamente porque me encanta sentirme miserable, pero eso es lo que vemos, el gran desconocimiento de cómo funcionamos nos lleva a eso, a que si alguien, que es muy común que alguien diga no, es que estoy en este ciclo negativo o estoy en esta relación negativa o estoy en este trabajo que no me gusta o estoy en X patrón de ansiedad o de depresión, es muy común que diga ay, oye, pero ¿por qué no haces un esfuerzo para cambiar? Entonces creemos que es falta de esfuerzo, creemos que es fuerza de voluntad, creemos que es debilidad de carácter y eso es todo un gran malentendido porque ninguno de nosotros hace algo que no nos convenga, así no lo digan, ninguno de nosotros reacciona así por gusto, pero a menos de que lo entendamos no vamos a poder ayudar a otros, es más, a menos de que entendamos qué es lo que está sucediendo, pues vamos a seguir nosotros como fue mi caso por muchos años de, pero si ves, deja de ser tan depresiva, pero tú ¿por qué no puedes ser diferente? ¿Por qué no te puedes disfrutar la vida como Pepita lo hace, como Pepito lo hace, pero no seas desagradecida si tienes dos manos, dos brazos, dos ojos, todo eso es consecuencia de un gran malentendido, entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta que empiezan por X o Y Z razón a aparecer ciertos pensamientos, ciertas ideas en nuestra mente y las empezamos a experimentar en esos momentos en que estamos parpadeando sin darnos cuenta, en que estamos pensando sin darnos cuenta que estamos pensando, pues esa va a ser nuestra realidad, pero entre más estemos en esta conversación de explorar qué es lo que está ocurriendo, eso empieza a disolverse, porque tú ya dices, ah, en esos milisegundos de oscuridad no está ocurriendo nada más allá que parpadeé, ah, ok, el efecto empieza a disolverse, el efecto de esas realidades que experimentamos momento a momento, que en algunos casos son intensamente, emocionalmente intensas, empiezan a disolverse en su efecto, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de algo como de los arquetipos, o muchas veces lo de las clasificaciones, diferentes tipos de clasificaciones del ser humano, y yo, por ejemplo, aprendí varios sistemas donde había un test que uno hacía y los usábamos cuando trabajábamos con empresas, y el test de personalidad, el test para sacar perfiles de personalidad y demás, entonces, eso lo que hace es, ah, listo, tú tienes esta tendencia, este tipo de comportamientos, o se supone que tienes esta personalidad, entonces, estas son tus características, estos son tus pros, estos son tus contras, y aprende a manejarlos, pero ahí estamos diciendo que tú como ser estás limitado y definido como ser a eso, como si fuesen temas escritos en piedra, como si fuese una verdad absoluta, una característica que por alguna razón naciste con ella, porque lo que no vemos es que todas esas costumbres de personalidad, esas reacciones de comportamiento, son el resultado de lo que aparece dentro de ti como una verdad absoluta, entonces, muchas veces, el alivio que sentimos porque algo nos ha diagnosticado, porque algo nos ha clasificado, porque algo nos ha vuelto a hacer sentir como, ah, mira, no es que yo esté loca, es que yo soy este tipo de personalidad, ese alivio se transforma en ya una etiqueta que dice, ah, no, una definición y un tema de identificarte con, y cuando entramos esas definiciones y esas identificarte con, lo que estamos dejando por fuera son de las cosas más poderosas y maravillosas que tenemos como seres, y es que cuando empezamos a entender nuestro funcionamiento, es decir, que vivimos la realidad de lo que estamos, que lo que estamos viendo como real en nuestra mente, y eso es todo lo que está ocurriendo, se empieza a abrir el tema de, oye, cuando alguien habla de reinventarse, es que el reinventarse es una capacidad natural del ser humano, porque tú te reinventas cuando tienes una forma, cuando aparece dentro de ti una forma de ver la vida o verte a ti de una manera diferente, uno no se reinventa a los trancazos, uno no se reinventa a fuerza, porque esas son las dietas que no funcionan, esos son los hábitos de voy a ir al gimnasio todos los días, cuando no nace de ti porque estás viendo algo diferente, porque estás experimentando, teniendo una perspectiva diferente, cuando eso no nace de ti, es pura fuerza de voluntad que no dura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que tú no estás ni definido ni definida por esos arquetipos o ese tema de personalidad o esos temas de perfiles o lo que sea que supone que es, es bien interesante porque la primera pregunta es, ¿por qué has sentido que te beneficia cuando te ha beneficiado? Y qué bueno si te ha beneficiado, yo trabajé con ellos, yo ayudé a personas con ellos y en algún momento yo pensé que me habían servido, pero lo que sucede es que esa conversación como queda a medias, entonces te dice, ah no, tú eres eso, eres así, no, tú no eres así, no eres así porque como seres somos mucho más de las costumbres de pensamiento, mucho más de los hábitos de comportamiento y cuando los dejamos y los solidificamos con esas definiciones y al identificarnos con ellos, estamos diciendo, eso es, nos estamos perdiendo todo lo que está a disposición nuestra que es una capacidad de reinventarnos, de accesar a niveles de creatividad, de gozo, de conexión, de todo lo que sale de eso, y creatividad no me refiero a algo únicamente artístico, me refiero a la creatividad que se te ocurran soluciones, que tengas más neutralidad y una mejor perspectiva para tomar decisiones, que entiendas lo que, el cómo lograr cosas desde adentro hacia afuera, todo eso, lo que está disponible cuando ya la conversación pasa de ser, ah sí, yo no soy así, he tenido esa costumbre, eso es lo que he creído, pero ya, ¿de acuerdo? Déjenme saber si esto está siendo útil, si tiene sentido, si hay una palabra o algo, un término que les resuene, me encantaría, me encantaría saberlo, y mientras me van contestando, recuerden que, los que quieren profundizar en este tema, aprovechen que tenemos este taller virtual al aire, casi dos horas de información, de herramientas sobre cómo cerrar esos ciclos de imitantes y abrir el espacio para crear el año, la vida que quieres, ¿no? Simplemente vas a www.cursosparacoaching.com slash, o reita diagonal, gran vida, y ahí encuentras el taller, y me encantaría saber qué resuena, tengo un par de minutitos más, voy a tomarme un sorbo de té con ustedes, y para que me cuenten qué resuena, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sé que no me escuchan necesariamente ahí mismo, en vivo, entonces estoy dando un par de minutitos, si quieren compartir una palabra que les resuene algo que se lleven de esta transmisión, me encantaría saberlo, igual para los que lo están escuchando, no en vivo, sino ya luego en diferido, igual también déjala que yo entro a chequear los comentarios, bueno, creo que no hay muchos comentarios por aquí, bueno, ya tenemos algunas, hola, Daisy, Daisy Pascagasa, gusto saludarte, ojalá haya pronunciado bien tu apellido, Gina, excelente, si no nace de ti es pura fuerza de voluntad que no dura, esto me súper resuena, qué bueno, Gina, qué bueno porque eso es una invitación a ver la fuente de resultados dentro de nosotros que nos va a funcionar de manera orgánica, la fuerza de voluntad tiene su uso, pero como mecanismo para generar cambio de manera sostenible no funciona, es como usar un martillo que es buenísimo para una puntilla, para clavar una puntilla, pero probablemente no es muy bueno para abrir una ventana, entonces eso me encanta, no estás, Daisy, no estás definido ni etiquetado, qué bueno, qué bueno, Gina, gracias por tu comentario, Daisy, qué bueno que eso te resuene, por lo mismo, que es una invitación a explorar algo más poderoso y profundo dentro de ti como ser y ese como ser y lo menciono así porque es diferente a las ideas que tenemos acerca de nosotros, las ideas personales que tenemos acerca de nosotros. Yes, claro que sí, ya te lo escribo también acá, a ver si, www.cursos, espero que me quede bien, escrito, www.cursos.com, gran vida, y es que se me pasa, me emociono tanto cuando voy a salir en vivo que se me pasa a ponerles el, ay, se me pasa a ponerles el bien casi espicholoso, casi oprimo lo que no era, ahí debes encontrar el taller, el taller gratis, cursos para coaching.com, slash gran vida, ah sí, ya, ya Facebook me confirmó que esa sí es la paginita, qué bueno, qué gusto que te, qué gusto que te, que asistas y ojalá de esa que es mucho provecho, Yes, esa es nuestra, nuestra intención, me gusta, me gusta lo que están escuchando, me encanta, eh, Raiza, solamente me llegó una palabra, ah, mira, muchas gracias, Pascagaza, muy bien, creo que es la primera vez que veo ese apellido, me encanta cuando, cuando, cuando hay nombres y apellidos diferentes, fíjate, no, no, no lo conoce todo en la vida, eh, qué bueno, bueno, me encanta lo que estoy escuchando, Raiza, no sé por qué solamente me llegó la palabra quiero, eh, no sé, no sé a qué te refieres con ello, pero bueno, igual sé que hay varios de ustedes ICGs y sé que Raiza están pendientes del live que vamos a hacer luego en el grupo privado de miembros, doña Gabriela anda por ahí, entonces en un rato la agarro para que, para que nos siga con la continuación de la clase de ayer, eh, ah, quiero volver a escuchar para agarrar más, qué bueno Raiza, y fíjense, y eso me encanta, gracias Raiza por traer ese punto de colación, porque, miren, yo quiero compartir esto porque es un cambio increíblemente poderoso en cuanto a los paradigmas, las técnicas, o las filosofías, o las terapias tradicionales, este es un despertar que ha ocurrido, este tipo de despertar ha ocurrido en muchos, en la medicina, en la tecnología, en la astronomía, bueno, en todas las ciencias ha ocurrido, que se daba algo por cierto hasta que algo surgió y cambió todo lo que se daba por cierto antes, esto está sucediendo ahora con lo que les estoy compartiendo, esto para mí ha sido décadas de exploración, investigación, entrenamientos, ta, 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 ¿de acuerdo? Entonces, para mí es un gran gusto porque digo, wow, miren, es como, yo no sé si, yo, yo esto no lo tengo muy claro en datos, pero, yo me acuerdo que alguien decía cuando alguien tenía una infección, por ejemplo, tenía una herida o algo, como no se sabía el tema de antibióticos, no se sabía el tema de los gérmenes, porque no eran obvios, los gérmenes no se ven a menos de que haya un microscopio, entonces había muchas conjeturas que se hacían al respecto porque no se conocía ni virus, ni bacterias, ni, fue un tema ya de una evolución gigantesca, entonces, con esas conjeturas se hacían cosas como, uy, tiene esta herida, sí, hay que amputarle la mano, hay que amputarle el brazo, tiene estos síntomas, hay que desangrarlo porque tiene sangre sucia y con la mejor de las intenciones se hacían todo este tipo de cosas que al final del día mataban más personas de las que ayudaban, pero, ¿por qué era esto? Porque habían unas conjeturas hechas con la única información que había disponible en su momento, exactamente lo mismo ha ocurrido con el tema de autoayuda, de coaching, de psicología, de todo esto, estamos en un momento espectacular porque estamos viendo un cambio de paradigma y por eso nuestra misión de compartirlo y nuestra misión de empoderar a personas como tú que quieran también compartirlo con otros, que quieran apoyarse en esto para cualquiera que sea la forma ayudar a que los, a que el ser humano tenga mejores resultados de una manera más efectiva, mucho más poderosa que con lo que teníamos a disposición antes. Entonces, como es un cambio de paradigma, como es un cambio de que hay que hay algunas medidas es como, un minuto, ¿me estás diciendo que qué? ¿me estás diciendo que yo no tengo un daño psicológico? ¿me estás diciendo que el ser humano tiene salud mental innata? ¿que tiene un sistema psicológico que se encarga como el sistema físico de curar sus heridas? ¿de, de, wow, cómo? Entonces, muchas veces es, y por eso me encanta que lo digas, Raí, ¿sabes? Porque muchas veces, espérate, déjame, me siento y escucho nuevamente esto, déjame, déjame, en lugar de decir, ah, esto no tiene sentido, esto no estoy de acuerdo o así no funciona, deja, curiosamente, lo, dejo que esto me toque, me llegue, a ver qué sale a relucir. Por eso, qué bueno que, que, que estos videos se enganchen ustedes, los escuchen, que noten que resuena, porque créanme que algo va a empezar a resonar muy poderoso, eso sí se los garantizo. Llevamos, ya, o sea, el ICG lleva 10 años entrenando coaches y el efecto que hemos visto de esto es impresionante, de lo que estamos, de lo que estoy compartiendo con ustedes, por eso estamos en vivo haciéndolo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Bueno, Deisa, perdón, Deisy, perdóname, estoy, estaba leyendo Deisy y Raisa y lo mezclé, Deisa, Raisa, qué bueno, Deisy, Colombia presente, Colombia, mi tierra natal, claro que sí, Raisa, sus lives me encantan, muchas gracias, Raisa, qué gusto, bueno, ahí los dejo, hice los videos de un modo, los vuelvo a escuchar varias veces, buenísimo, excelente, Raisa, qué bueno, qué gusto, qué gusto que, además, para mí, como sabes, yo los ICG, los quiero con todo mi corazón, ustedes son los que hacen posible, todos estos, ustedes son los que siguen multiplicando esta misión de bienestar y gozo y de plenitud, entonces, ICG, nos encontramos muy pronto en el grupo privado, en el siguiente live que vamos a hacer de clase, de semiclase, y bueno, un abrazo a todos, gracias por estar acá, gracias por compartir, aprovechen el taller virtual, gratis, www.cursosparacoaching.com slash gran vida, nos vemos ahí, un abrazo, chao.